Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, pues si está todo bien, pues lo mejor, ¿no? Mi nombre es Yoyo Fernández y aquí estoy de nuevo con otro vídeo de una misma distribución Linux, pero distinto escritorio. Me encuentro aquí en Antargos, mi Antargos de siempre, la cual no he tocado, Antargos Linux o Genio Linux, pero ahora con el escritorio XFCE, el del ratoncito. He instalado hace un rato, hace un rato he instalado XFCE mi Antargos Genome. Es decir, ahora a la hora de iniciar en la pantalla de login, en el GDM, puedes elegir si tienes más de un escritorio. Puedes elegir si iniciar con uno, en mi caso, o con Genome o con XFCE que acabo de instalar. Y bueno, pues resulta que los chicos de Genome van a su bolo, que me parece muy bien, porque ellos tienen una visión de lo que es para ellos un escritorio. Y entonces pues lo hacen y ya está. Pero nosotros como usuarios tenemos también la opción de que si no nos gusta irnos, ¿no? Si nos quieren imponer unas ciertas cosas como hacen otros sistemas operativos, pues o pasamos por el aro o nos vamos a otro sitio. Aquí en el Linux o en Genio Linux tenemos la libertad y la disponibilidad de decir, bueno, pues a mí no me gusta, pues me voy a otro sitio y punto y ya está. El caso es que sigo dolido con el tema de los iconos en el try. Aquí veis XFCE perfectamente. Acabo de descentarlo porque XFCE de fábrica, tal como te lo dan Targos Vanilla de los repositorios de ARTS, es feo, ¿no? Lo siguiente, con el tema ad guaita, los iconos esos también feos de Genome, etcétera. Como yo ya tenía todo Genome instalado todos los temas, entrar simplemente aquí en configuración y, por ejemplo, en apariencia, seleccionar ARC, que es el que siempre uso. Iconos, los papirus, tengo muchos más, pero los papirus es los que suelo usar últimamente. Y en el gestor de ventanas también seleccionamos ARC. Y ya está. XFCE es un escritorio que a mí me gusta, igual que Cinnamon. En realidad me gustan prácticamente todos, ¿no? Por no decir todos, pero estoy un poco molesto con Genome por eso, ¿no? Por el tema de los iconos en el try. Como veis aquí, XFCE se muestran perfectamente, pero en Genome no. Y el tema de la extensión Topicon Plus, pues no funciona como debería hacer porque ya no tiene, no tiene soporte. ¿Qué pasa? Pues nada, simplemente sigo en Antergos. He instalado XFCE, inicio con él, voy a seguir unos días en XFCE, lo he tenido muchos años. No soy nuevo en XFCE. He estado con Manjaro años y años y años con Manjaro XFCE. Y bueno, es un escritorio sencillito, come mucha menos RAM que Genome, que a mí eso me da igual porque tengo 16 GB de RAM. Es GTK, lo que a mí me gusta. ¿Y qué más? Pues bueno, tenéis el panel de configuración muy sencillito, sin grandes complicaciones. El menú whisker, que se lo podéis añadir aquí, ¿no? Por ejemplo, en panel, preferencias de panel, pues aquí podéis configurar, ejemplo, vamos a poner esto un poquito más grande, el tamaño de la altura del panel. Si queréis, uno o dos. Viene por defecto un panel a modo dado, yo se lo he quitado. En XFCE prefiero tener un panel abajo. Es largo y ya está. En apariencia, pues el tema de la opacidad, si queréis darle un poquito de transparencia, vamos a ponerlo, por ejemplo, al 70, ¿no? Ahora veréis cómo cambia. Y en elementos, pues aquí ponéis, yo le he puesto el menú whisker, que es este. Viene por defecto el de XFCE, que sería este, aquí, como veis, el encascada. Y bueno, y aquí puedes añadirle cosas y cambiarlas de orden y etcétera. Apariencia en un 70% en la, ¿cómo se llama? En la transparencia. Y veis que ahora sí queda guapo, guapo, guapo con el tema ARC. El tema ARC y el, ¿cómo se llama? Y la transparencia. Veis que he abierto el de este, ¿cómo se llama? El reproductor Audacious. Y se va su icono correspondiente aquí, porque no me he salido. Simplemente lo he cerrado. Y si tú tienes ejemplo en preferencias, complementos, icono de estado, preferencias, decir que al cerrarlo se vaya a la bandeja del sistema, pues se queda aquí en segundo plano reproduciendo como debe ser. Pero genome eso no le entra a la cabeza. No quiere. Y ya os digo que está en su derecho perfectamente y puede hacer lo que quiera. Puede hacer su visión de escritorio. Yo estoy en el mío y hago también lo que quiera. Así que de momento voy a estar más en XFC. No voy a quitar Genome porque ya sabéis que XFC es GTK y por debajo usa algunas aplicaciones de Genome debajo del capó. Entonces, iniciando en XFC, como veis, si nos vamos aquí, por ejemplo, accesorios. Tengo muchos, muchos, pero muchos programas, perdón, de Genome, por ejemplo, mapas, meteorología. Si nos vamos a gráfico, bueno, estos son, estos programas son indistintos de un lado o de otro. Internet, multimedia, así que bueno, que debajo de XFC, está Genome, inicias con uno o inicias con otro. Y no estorba, prácticamente no, es decir, que no se molestan uno con otro porque son dos escritores GTK y conviven perfectamente. Si os digo unos truquillos, si instaláis un XFC vanilla virgen de Arch, si instaláis, por ejemplo, una manjaro, XFC ya viene muy tuneada y prácticamente no hay que hacer nada, ¿no? Pero si instaláis un XFC vanilla, ejemplo, captura de pantalla con la tecla impam, no funciona porque no viene agregado el atajo. Entonces, vais aquí, devlinux.wordpress, mi viejo blog, que a veces me dan ganas de revivirlo, pero ahí está. Y ponéis XFC pantalla, por ejemplo, ¿no? Habilitar la tecla imprpam en XFC para tomar captura de pantalla. Aquí tenéis cómo se hace. Muy fácil. Simplemente instalar este paquete XFC4Screenshoter, que viene instalado. Simplemente iros a teclado, a configuración, teclado, atajos de aplicación, añadir y ya está. Tenéis los pasos aquí correspondientes. Y luego, pues para el reloj, que viene una tipografía muy fina que apenas se distingue, para el reloj nos vamos a SalmorejoGeek. SalmorejoGeek.com. No tengo ningún blog en marcadores. No, no, yo voy de cabeza. Voy de cabeza. Y aquí podéis poner, por ejemplo, XFCE reloj. Hay que cambiar el tipo de letra y color del reloj del panel en XFCE. Y aquí veis, pues, lo que tenéis que hacer, ¿no? Yo uso esta fuente, Notosan, en negrita 14, color blanco, como veis el reloj. Si no tuviera este tip, este truquito, pues se vería, hay una tipografía bastante imperceptible. Veis que es del tema de cuando yo en mis tiempos usaba manjaro. Aquellos tiempos de 4.433 en mi Lenovo, como veis aquí en la captura. Qué bonito tenía mi manjaro de aquellos tiempos. Veis que también tengo la transparencia en el panel inferior. En mis iconos, en mi tray, una cosa bonita, genome, por Dios. Y bueno, XFCE muy cómodo, muy completito dentro de su simpleza, ¿no? El gestor de archivos TUNAR, también está bien. Y para el uso que yo le doy, no me hace falta tampoco más, ¿no? Aquí veis una ISO de Debian Testing que tengo en mi SDA2, con Finamo. Y bueno, pues, ¿qué más queréis que os diga? Sigo en Antargos, sigo en Arch, sigo con Antargos Genome, pero le he instalado XFCE. Y entonces ahora, a la hora de iniciar, en la pantalla de Login, inicio con XFCE en vez de con Genome. Y Genome me parece que hasta que no arregle el asunto de los iconos en el tray, en la bandeja de sistema, me parece que voy a pasar de él, como siga así. Sí, lo demás, pues, lo demás prácticamente, es decir, no, 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 realmente no, a mí no me hace falta nada más. Con Genome, con XFCE, con Finamon, con Plasma, para lo que yo hago me basta y me sobra. Sí es cierto que me encuentro más cómodo en entornos GTK, como ya sabéis, como he dicho tantísimas veces. Y otra cosa que he dicho muchísimas veces, que no paran de gente, algunos de mala manera, vamos a decirlo, no voy a decir nombres, comentarios que no veis en el blog, porque no pasan moderación y los borro o los bloqueo. Yo tengo tres equipos. Este equipo que estoy hablando ahora mismo, el PC de escritorio, el grande. Luego tengo el Lenovo, que es un equipo también de escritorio, pequeñito, barato. Y luego tengo un Acer Aspire. Es decir, yo es que no, mucha gente me dice, ya has cambiado, ya eres un, bueno, unas cositas que no voy a reproducir. Señores, yo tengo tres equipos con el Mac Mini 4. Entonces suelo llevar tres, del orden de tres, cuatro, cinco distribuciones distintas. No es que, no es que esté cambiando porque no me guste una y otra. Es que, como tengo, si tengo tres equipos distintos, no voy a poner la misma en mis equipos porque me gusta un poco variar. Aquí, ahora mismo, en este equipo de escritorio con el que estoy hablando, tengo Antargos. Esta que estoy saliendo, Antargos con XFC y con Genome. La misma distro. En SDA2 está Debian Testing con Cinnamon. En el portátil Acer Aspire tengo Linux Mint con XFC. Y, ¿qué más? Y en el Lenovo tengo DEPIN con su propio escritorio DEPIN. Entonces yo ahora, el otro día que dije, probando Debian Cinnamon. No, no, no es que haya abandonado Antargos, está aquí. O no es que haya abandonado DEPIN. Es que tengo tres equipos y tengo una, dos, tres, cuatro, cuatro particiones destinadas a tener distribuciones instaladas. Si digo probando Debian Cinnamon, es que he quitado una de la que tenía, pero sigo teniendo las mismas que tenía antes, menos la que he quitado, claro está. No sé, no sé si me explico o si me entendéis. Pero no hay necesidad de llegar a mi blog y decir cuatro barbaridades porque hablo de una distro distinta y a la semana siguiente a lo mejor hablo de otra. Ahora, no es el caso. Pero bueno, hay gente batón. Y yo ya, pues, en fin, me lo tomo con tranquilidad y simplemente modero, bloqueo y elimino. Ya no le hago más caso que ese. Nada más. Esto es Antargos, que la he tenido hasta hace un rato con Genome. La sigo teniendo con Genome. Ahora le he instalado XFCE sin quitar Genome. Inicio con XFCE. Y si quiero iniciar con Genome, simplemente inicio con Genome. No hay mayor novedad. Y que poco a poco, mientras que arreglen el tema de los iconos en la bandeja del sistema o le den otra poesía, pues, voy a dejar un poquito Genome de lado. Arrinconarlo y quedarme con XFCE aquí, con Genome en Debian Testing, con Genome en Linux Mint y con Depin, escritorio en Depin. Nada más. Mi nombre es Yoyo Fernández. Podéis encontrarme en losalmorejokeek.com, arroba yoyo308 en Twitter, en Google Plus y YouTube y como Yoyo Fernández, facebook.com barra salmorejokeek. Y en Telegram, en Telegram tengo salmorejokeek y salmorejokeek audios y ojo. Ahora en Telegram tengo un podcast personal exclusivo para Telegram, un podcast express, audios de 5 minutos, que se llama Audio Momentos. Podéis encontrarlo en el buscador de Telegram como Audio Momentos. Y el equipo de Kila Radio, el Kila Radio Team, que somos 9 personas, hemos creado ayer otro podcast exclusivo para Telegram. Ya tenemos un podcast mensual, que ya también está publicado en misalmorejokeek.com, y ahora hemos abierto un podcast express exclusivo en Telegram, también 5 minutos por audio, de los integrantes de Kila Radio. Lo encontraréis en... Aquí me vais a permitir que mire Telegram porque no lo recuerdo. Madre mía. Lo encontraréis en... Ábrete ya, canalla. O sea, lo encontraréis en Telegram como Kila Radio Podcast. Kila Radio Podcast. Kila Radio Podcast. O lo ponéis en el buscador Kila Radio Podcast y os saldrá. Ahora mismo hay 65 miembros. Kila Radio Podcast es un canal de difusión que usamos a modo de podcast, en donde cualquiera de los integrantes de Kila Radio va subiendo sus cosas, audios de cualquier tema. Ya hay tres, mío, del amigo Richie, del amigo Neo. Hay tres y ya sabéis, píldoras en audio de 5 minutos de máximo. Así que esperamos que os guste y ahí iremos dejando nuestras cositas. Un saludo. Voy a cortar ya que empieza la calle, a moverse los coches, el ruido, las motos y ya va a salir todo. Y bueno, nos estaríamos viendo en otro momento. Chao, chao.